Música Viñales, aquí en el centro, en el corazón del valle, justo al lado del mural de la prehistoria, uno de los lugares más emblemáticos conocidos de este municipio. A quien le presento es Luis, uno de los testigos del incidente, y tiene en sus manos las pequeñas piedrecitas que cayeron desde el cielo luego del estruendo que ha hecho hablar a muchas personas en el mundo. Luis, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que viviste? Estábamos dentro de la casa, era sobre la hora del almuerzo, una y veintitanto de ahora, del mediodía de hoy, y sentimos primero como una explosión rara, que pensamos que era un ruido de... que pasaba un avión en proporción a chorro o algo de eso, pero inmediatamente cayó, impactó algo bastante fuerte aquí en el patio, y cuando salimos, el ruido fue como algo fulminante, y cuando salimos, lo que encontramos fue ese estallido, digamos, que seguro van a apreciar en la foto, como de un cristal roto, ¿no? Como esa es la huella que parecía, y lo tocamos, era un polvo de piedra azulosa y negra, que cuando lo pones al sol tiene mucho brillo y da más onda de un mineral. Pasamos buen susto, porque el estruendo fue fuerte, se sintió, por las llamadas que han hecho en casi toda la provincia. Nos encontramos en el mural de la prehistoria, uno de los lugares más emblemáticos que tiene Viñales, que como conocerán, marca justamente el inicio de la evolución en este territorio. Tenemos con nosotros ahora a otro de los testigos que vivió el incidente de la pequeña lluvia fulminante, como la han llamado de piedras, y que se especula hasta el momento que es un meteorito. Lo más importante, no se reportan en Viñales daños humanos, ni tampoco materiales, vamos a hablar con uno de los testigos, y él nos los dirá de primera mano. Bueno, simplemente sentimos el ruido en la atmósfera, arriba en el cielo, a más o menos 3.000 metros de altura. Cuando se pasó las explosiones, a los dos segundos cayó la piedra al lado mío, partiendo una reja, y ya, hasta ahí. No se reportan daños en este lugar, ¿no? No se reportan daños, ni bueno, a mí no me hizo nada, ni a ningún compañero más aquí. Yo me dirigí a entrar a una cueva con la familia, en el momento que siento que el cielo se estaba destellando, veo destellos en el cielo, y veo una cosa que está bajando, para arriba de la sierra, tomo mi celular y comienzo a filmar, en lo que la gente corría, en corrida desesperado, yo filmaba, y vi la explosión, vi eso, entonces, cogí, cuando vi que las piedras empezaron a caer de la montaña, cogí mi carro y eché, y salí, conmichando, y filmando el video. Esto lo cogí, la explosión, el destello, ya, y vemos que fue un meteoro lo que cayó, estamos aquí, no sé. Vine a buscarlo, tomé ese video en ese momento, fui uno de los pocos que tomó, el único que tomó el video, porque todo el mundo corrió y yo filmé. Estábamos así. ¡Muchas gracias! Te salió, me chato. Te salió, me chato. Te salió. ¿Es un roc? Te salió. Te salió. Te salió. Te salió. Gracias.